de este departamento, conocida como la Feria de Guaymallén. Allí este hombre se baja a un kiosco y vamos a ver las imágenes y deja la camioneta Hilux allí que la están viendo con cabina simple, blanca y ven ese sujeto que camina para un lado, camina para el otro. Se da cuenta que la camioneta está en marcha porque en realidad el conductor, este hombre de 55 años, era comprar algo rápido. Ahí se sube a la camioneta el delincuente cuando detecta la situación. El conductor inmediatamente trata de frenarlo y se cuelga de la camioneta en ese forcejeo que hace con el delincuente hasta que el delincuente lo termina arrastrando varios metros por calle Sarmiento hasta que no da más este hombre de 55 años y se termina descolgando porque en ese que iba colgado también iba forcejeando con este individuo y termina cayendo sobre el asfalto. Le propina un golpe él, ¿no? Claro, por eso en el forcejeo, digo, ¿no? En ese forcejeo que iban mientras... Pero miren cómo mira, va para un lado, va para el otro, sube a la camioneta... Es que encima de dejar los... ¿Viste los autos? No hay que dejar los autos andando. No, abiertos y encima andando, ¿viste? Intenta frenarlo, no lo logra. Sí. Y allí es cuando forcejea con el delincuente, pero el delincuente acelera y lo lleva arrastrando. Este hombre termina cayendo metros después y la verdad es que el golpe que sufre en su cabeza fue tan grave que terminó internado en grave estado. Es donde se encuentra en el hospital central. En este lugar, enfrente de un establecimiento educativo, miren cómo quedó. Y hay imágenes que nos han pasado a nosotros y también que han publicado algunos medios gráficos. La verdad, tremenda la imagen de cómo queda el hombre porque golpea con toda su cabeza sobre el asfalto. Qué impotencia, ¿no? 12.40 del mediodía, además. Digamos en cuenta eso. 12.40 del mediodía, enfrente de una escuela, un tipo cerró una camioneta y arrastra al dueño. Y lo golpea, por la data que tenemos, lo golpea y lo deja... Bueno, hablaban de una hemorragia muy fuerte. Sí, tiene una hemorragia, tiene fractura de cráneo y está intubado. En grave estado en el hospital central. Según algunos testigos que pudieron dar ayuda a este hombre, la ambulancia se tardó. Después llegaron tres juntas. Bueno, y ahí vamos a escuchar un testimonio de una directora de un establecimiento que está enfrente de próceres de la independencia, de esta escuela. Y la directora dice, la verdad es que estamos cansados de diferentes hechos de inseguridad. Es una zona muy insegura, ¿eh? Estamos hablando de calle Comenzor y Sarmiento. Allí donde está esta feria que decíamos, la feria de Guaymallén y demás. Y es una calle donde se suelen dar muchos hechos delictivos. Bueno, recordemos que tenemos una historia muy parecida de un hombre al que mataron ahí, ¿no? Claro, claro. El año pasado. Y no es la primera vez que una persona dueña de su vehículo se cuelga para poder frenar el robo. Lamentablemente, este hombre se ha llevado la peor parte porque el golpe en la cabeza es grave. En la otra situación salió bien, salió más allá de algunas heridas, pero salió ileso dentro de todo, ¿no? Vamos a escuchar a la directora de este establecimiento que les contaba que fueron testigos directos cuando este hombre se termina descolgando la camioneta y quienes llamaron al 908. En el horario de salida, 12.30, tuvimos la presencia de un accidente en la salida donde estaban todas las escuelas transitando con sus padres el recorrido habitual y una camioneta que viene desde la feria de Guaymallén, que nosotros lo tenemos a dos cuadras, venía a velocidad haciendo zigzag y uno de las personas venía colgado por el lado de afuera de la camioneta. En ese momento, en uno de los zigzags, se escuchó un golpe y el hombre que cae al asfalto y hace un giro. Cuando nos arrimamos para brindarle auxilio, llamar a la policía, el señor presentaba una herida cortante en la cabeza y mató, se veían raspaduras en el resto del cuerpo. Claro, que era el dueño de la camioneta y que se lo habían robado. Sí, quienes estaban en la camioneta tiraron billete, 9.000 pesos, que quedó en custodia de la policía para ser entregado cuando la persona se identifique. ¿Cómo estaba el señor al que arrojaron? Mal, estaba muy mal, inconsciente, no podía responder, estaba tirado, totalmente golpeado y malherido, con mucha sangre perdido el señor. La ambulancia tardó mucho en llegar, más de 15 minutos, 20, estuvieron esperando la ambulancia. Cuando llega una a prestarles el servicio, llegaron dos más, es decir, que tres ambulancias y al mismo tiempo arribaron. Gracias.